Mishnah Rosh Hashanah, segunda Mishnah del cuarto capítulo, en este mes de Elul, y luego seguido de cerca por las Selijot, espero que todos me puedan escuchar bien, sonido, sonido, ¿me escuchan? Ok, fantástico. Segunda Mishnah del cuarto capítulo, Este es otro sentido en el que Jerusalén era superior a Yavne, Ya habíamos dicho que cuando el Sanedrín se encontraba en Yerushalayim, podían tocar el Shofar en Yerushalayim en Shabbat, y acá se nos está diciendo que no es sólo Yerushalayim, sino que todo asentamiento, todo pueblito, que pudiera ver o oír, que estuviera cerca, que estuviera a una distancia razonable, que la gente pudiera venir a Yerushalayim, igual toquein bah, pueden tocar en esa ciudad del Shofar en Shabbat. Entonces no era sólo Yerushalayim en sí, sino Yerushalayim y sus suburbios, por decirlo de alguna manera. Y en Yavne sólo tocaban en la yeshiva, sólo tocaban en el Beit Din, que se estableció ahí después de la destrucción del templo. El Rambam comentando sobre esto dice, Nuestra Mishnah comienza con esa palabra. Esto quiere decir que hay otra cosa en la que Yerushalayim es superior a Yavne, y es lo que se menciona, que en Yerushalayim hay un hombre toquein, todo el 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 Shofar en el Templo. Mientras hubiese el Sanhedrin en el Templo, toda persona en Yerushalayim podía tocar el Shofar aún en Shabbat. Y no se le prohibió al Sanhedrin tocar el Shofar. El Shofar en Shabbat. Porque ellos son, por supuesto, muy cuidadosos, son los judíos más piadosos que existen. Y no van a cometer el error del que hablamos ayer, que es por la razón por la cual se prohíbe el tocar el Shofar en Shabbat, y es que tal vez se les olvide el Shofar. Ok, entonces, y esto es un, aquí uno podría decir, bueno, pero qué tal una persona que sea muy piadosa, tal vez un rabino, que sabe que no se le va a olvidar el Shofar, que va a dejar el Shofar en la sinagoga, no sé qué pasa si nosotros amarramos al Shofar con una cadena en la sinagoga, para qué, para estar seguros de que va a haber un Shofar en la sinagoga. Haberim, y aquí yo creo que la Mishnah nos está enseñando una lección vital muy importante, y es, a veces, a veces nosotros debemos ser conscientes que no podemos ser tan piadosos como la gente del pasado, y que eso está bien. El judaísmo no nos pide que nosotros seamos como los sabios del Sanedrín. Y hay ciertas cosas que ellos, por su gran piedad, podían hacer, que a nosotros no solo, nosotros no solo, no debemos hacer, sino que no tenemos que sentirnos culpables, porque estamos exentos, la misma laja no se exime, cuando Rosh Hashanah cae en Shabbat, no se toca el Shofar, ni aquí, ni en Kefarnaum, en ningún lugar. Ok, el Sanedrín lo podría tocar, pero el Sanedrín es diferente. Hoy es el día en que los judíos desafortunadamente nos tragamos la amarga píldora de las otras religiones, de transformar esto en una carrera, en una competencia, de quién puede hacer más, de quién puede transformar una Torah de amor en algo restrictivo. En ese caso, esta lección nos viene a, viene de cierto modo a liberarnos. No, nosotros no podemos ser tan piadosos como el Bedín de Yavne. Y eso está bien. La Mishnah en esto nos apoya. Ok, siguiendo con el tema, preguntas. En el templo se tocaba, o sea, había el Shofar oficial, pero lo que nos está diciendo aquí el Rambam es que prácticamente cada persona tocaba su Shofar. Y recordemos, Javerim, que esta es una realidad histórica incómoda y es que mientras existía el templo, la sinagoga como institución era una institución secundaria. Ok, si yo vivo en Yerushalayim, cuando hay templo, ¿yo dónde voy a estar? No me voy a meter en una sinagoga, voy a ir a el templo. La sinagoga es una institución inventada en la diáspora, en Babilonia, que cuando el templo desaparece, cuando el templo desaparece, cumple el papel del templo. Y es después de la destrucción del templo que la sinagoga verdaderamente se transforma en el centro de la vida judía. Entonces, el Sitzimleben, es decir, lo que sucedía en la vida real, el judaísmo de la época del segundo templo, a pesar de que contenía las semillas de lo que nosotros hoy reconoceríamos como judaísmo rabínico, no era tan sinagoga céntrico como lo es nuestro judaísmo. Ahora, con respecto a la pregunta de Ariea, hay un principio en la lajá que se llama Trey Kali Lomishtaye. Dos voces a la vez no se escuchan. Cuando yo tengo que hacer una declaración legal, por ejemplo, en el caso de un get, a través de este get me divorcio de mi mujer. No pueden decirlo dos personas a la vez conmigo. La misma razón que también no tenemos dos lectores de la Torah a la vez, simultáneos. Podemos tener varios lectores y lectoras de la Torah uno detrás del otro, pero no podemos tener dos lectores de la Torah a la vez. ¿Por qué? Porque Trey Kali Lomishtaye dos voces no se oyen. O sea, no podemos distinguirlas. Y es por eso que la práctica hoy es que cuando una persona toca el shofar, solo se toca un shofar a la vez. Un shofar a la vez. Ahora, una sinagoga puede contar con varias personas que toquen el shofar en diferentes partes del servicio. esto está bien. Como dije, la clase, en la clase de Rosh Hashanah que ya colgué en YouTube, los invito, si quieren, preguntas sobre Rosh Hashanah, es una clase de hora y quince sobre detalles importantes de la fiesta. Cuando estudiamos las alajos del shofar ahí, se acostumbra que una persona sea la que hace toda la serie de Tequiot. Pero hay varias series de Tequiot. Entonces, ahí se las pueden turnar. Esto es cuando escuchar el shofar es una obligación. Ahora, muchas congregaciones, muchas congregaciones tienen la costumbre en Yom Kippur de, hay una costumbre de que se suena el shofar después de Neila. Y mucha gente le gusta atraer a todos los las personas que pueden tocar shofar y hacerlo a la vez. Nosotros hacemos esto en Oklahoma. Si tenemos, ponemos varias personas que saben tocar shofar, las distribuimos en el, en el santuario y cuando llega el momento de tocar el shofar, entonces es shofar en, en, en estéreo. Pues, tenemos doce o quince shofar otra vez. pero, esto es posible porque, ese shofar no es obligatorio, es un shofar que es un minhag, pero el shofar tocado en el día de Rosh Hashanah es un shofar obligatorio. Ahora, en cuanto a la pregunta de Arias, si es una persona especial, no hay tal cosa en el judaísmo. ¿Qué es lo que le permite a una persona en el judaísmo hacer algo o no hacer algo? Conocimiento. ¿Ok? Hay rabinos muy sabios, muy buenos, hasanim excelentes, que no saben tocar el shofar. Y en ese caso, pues, preferible que alguien que puede tocarlo bien, que conozca la Salahot y que tenga una intención adecuada, pueda tocar el shofar para que todos podamos cumplir la mitzvah de mejor manera. ¿Ok? Mishnah 3. Estamos hablando de las modificaciones que hizo Rabán Yohanan Ben Zakkai en el templo, entonces vamos a hacer un pequeño meandro por otro tema que no es el tema de Rosh Hashanah. En el comienzo, en el comienzo, hayú lulav nital be'migdash shiv'ah, uva mediná yomehad. En el comienzo, el lulav se agitaba en el templo los siete días de la fiesta de Sukkot. uva mediná, mientras que por fuera del templo, yomehad, solo el primer día de Sukkot. Esa era la práctica en la época del segundo templo. desde que se destruyó el templo, Hidkin Rabán Yohanan Ben Zakkai, Rabán Yohanan Ben Zakkai reformó, declaró, de que el lulav se agitase por fuera del templo, que ya no había, también los siete días de Sukkot y no solo el primer día de Sukkot. Veshehye Yom Hanaf Kulo Azur Ok Fuera del templo en cualquier lugar Fuera del templo en cualquier lugar en la diáspora en Israel en cualquier lugar Preguntas No, ok Javerín Entonces nos vemos mañana continuamos con las Selijot Un saludo